¿Qué tal? Buenas noches. Nos encontramos en otro video de los temas en específico que me dejaron en el video anterior de las... bueno, de qué tema les interesan. Este tema es de cuidados para gatitos con leucemia. Muy bien, antes de empezar quisiera decirles que de los videos que hagamos sobre esto, si quedan algunas dudas, si quieren saber algo más en específico. Por ahí hay un video de, no recuerdo bien, de problemas urinarios en gatos. ¿Vale? Este, hay muchos problemas urinarios. Este, no sé si quedaron dudas. Este, igual, bueno, en esta situación o en el de los cohetes, este, si tienen algunas dudas más específicas o que quieran que tomemos, este, algún enfoque más específico, este, igual me lo dejan en los comentarios, ¿va? Y sin ningún problema lo retomamos y lo explicamos, este, a mayor escala. Bueno, regresando, los gatitos con leucemia. Acá, igual, cuidados, pues pueden ser, este, digamos, cuidados médicos, cuidados en casa, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Vamos a hablar, digo, por como yo entiendo la pregunta, realmente la leucemia felina, pues es una enfermedad que no tiene una cura y, pues, llega a ser mortal, ¿va? Entonces, este, hay gatitos que son portadores del virus, que son diagnosticados mediante una prueba, pero no desarrollan la enfermedad. Entonces, este, bueno, acá, pues lo conveniente es ya no vacunarlos contra la, o sea, con la vacuna de leucemia, dado que podemos detonar la enfermedad y, les digo, pues llega a ser mortal y no hay una cura tal cual. Y, en cuanto a cuidados, este, de gatitos diagnosticados, lo principal que no salgan a la calle, ¿va? Esta enfermedad se transmite, este, pues, por encuentros con otros gatos callejeros o ferales que no sabemos o, bueno, seguramente no están vacunados. Y, este, pues, bueno, cuestiones del estrés también por alguna situación nos puede desencadenar factores, digamos, internos que nos desarrollen complicaciones o incluso, este, que nos progrese la enfermedad. Perdón, tuve que pausar el video o cortarlo momentáneamente, pero, bueno, regresamos. Y, bueno, en cuanto a los cuidados de los gatitos con leucemia, es, este, con los comentarios, es una enfermedad, este, que llega a ser mortal, ¿va? El pronóstico, cuando ya un gato presenta, este, signos o presenta la enfermedad, pues, la verdad es malo, ¿va? Este, el tratamiento, pues, digo, no, no hay una cura tal cual, pero hay el tratamiento, va dirigido a darle calidad de vida, a quitarle los síntomas o problemas que pueda estar presentando, digamos, dolor, este, pues, bueno, cualquier síntoma que vaya presentando, vómitos, esto, todo esto, controlarlo para que pueda llevar una buena vida. Este, el tiempo de supervivencia, pues, bueno, es realmente muy variable, puede ser desde tres meses hasta, bueno, pues, algunos años, dependiendo, este, en qué momento se haya diagnosticado y si presenta o no, digamos, o si desarrolló o no, más bien la enfermedad, ¿va? Entonces, este, pues, bueno, lo más importante es no dejarlo salir de casa. La, la leucemia, pues, se llega a transmitir por, este, saliva, entonces, bueno, y otras secreciones, entonces, hay que tener mucho cuidado si hay más gatos en casa, cuestiones del acicalamiento, cuestiones de peleas, de contacto con, con secreciones, este, corporales, eh, cuidado con cuestiones del arenero, por ejemplo, ahí va la orina, las heces, eh, puede haber algún sangrado, eh, incluso si el gatito llega a presentar nausas o vómito, pues, puede, este, dejar estas secreciones o, o el vómito, este, pues, con parte de, del virus, ¿no? No quiere decir que cualquier gatito que entre en contacto se vaya a infectar, ¿va? Pero, si, este, pues, hay que tener estos cuidados. Eh, realmente, pues, digo, hay que, hay que ver qué es lo que presenta nuestro paciente. Eh, digamos, todas las enfermedades tienen ciertos signos, pero incluyendo, por ejemplo, vamos a cambiar un poco de tema hacia lo que es el moquillo. El moquillo tiene, eh, signos respiratorios, neurológicos y gastroenterológicos, pero no todos los pacientes presentan todo. No quiere decir que porque, este, tenga moquillo va a convulsionar o va a estar vomitando o, o va a tener, este, como infección respiratoria, digamos, secreción nasal, eh, tos, estornudos. Hay pacientes que no lo presentan y pasa con todas las enfermedades, incluyendo leucemia. No todos los gatitos con leucemia van a presentar signos o no todos los signos. Entonces, eh, pues, dependiendo qué tantos signos presenten, qué gravedad presenten, pues, bueno, va a ser el pronóstico. Y, pues, bueno, realmente hay gallitos que viven bastante bien y, pues, este, no se quita la leucemia, pero pueden vivir sin, sin problemas. Digamos, vamos a decir que se les da una buena calidad de vida. Entonces, pues, bueno, igual no sé si queda alguna otra duda, eh, algo muy importante en todas las enfermedades, que coman, que tomen suficiente agua, va. Este, igual, eh, con los videos anteriores, que los siguientes videos, ya posteriormente, cuando tenga un editor, que ya, este, ya tengo uno, pero todavía no quedamos, este, bien de acuerdo cómo van a estar las situaciones. Pero, bueno, ya se va a poner, eh, pues, una imagen que, que diga esto de que no sustituya una consulta médica, va. Entonces, eh, por el momento lo voy a decir así, pero sí, hay que estar muy conscientes y hay que recordar que ninguno de estos videos o nada que veamos en internet va a sustituir una consulta médica. Es muy importante en todas las enfermedades que se realice, este, un examen físico general, que sepamos, pues, digamos, la historia clínica del paciente. Ahora sí que, este, todo es un trabajo en equipo, va, tanto los propietarios como con el médico veterinario. El médico puede dar su consulta, pero si llega un perrito y dice, pues, viene a consulta, revisión general, y, pues, ya el médico lo revisa y dice, bueno, pues, se le siente, este, un poco inflamados los linfonodos, digamos. Pero no hay temperatura, no, o sea, de comportamiento, dicen, está bien, no sé qué. Pues, bueno, realmente, si es el único signo, pues, no nos da mucha información, va. Este, pero si ya de repente nos dicen en casa, no, pues, es que ya lleva vomitando o ha vomitado tres veces, este, o tiene tos. Bueno, eso también lo podríamos ver en un examen físico, pero, digamos, cuestión de los vómitos o que nos digan, no, pues, tiene diarrea. Este, pero en el examen físico, pues, no, no vemos nada más, pues, bueno, ya vamos orientados a algo, a algo más específico, va. Entonces, es un trabajo de tener la historia clínica, que nos la van a contar ustedes, y nosotros vamos a hacer nuestra, este, nuestro examen físico general para complementarlo. Vamos a ver, este, pues, constantes fisiológicas que, que presentan los animalitos. Este, y, bueno, ya con esto vamos a ir orientando un diagnóstico. Muchas veces es, eh, con esto es suficiente para llegar a un diagnóstico. Eh, muchas otras veces sí es necesario hacer pruebas de sangre, pruebas de orina, y algunas de magenología. Entonces, bueno, pues, vamos a ir viendo todo, todo esto. Nos vemos en otro video y buena noche.